Jajaja pobre pendejo se quedo atorado a un maldito américa agarro al pistola o partio en dos pedazos al tonto este voy a apelar contra el por marica jajajajajj lo partí en cachos jajajajajajaj o ahí viene un gigante jojojo y ahí viene otro sh 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 q terror terror pero muere por marica jajajajajajj suscríbanse a beto armington 55 suscribanse 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 saludos.